El nuevo relleno sanitario de Soledad de Graciano Sánchez se ubicará en la comunidad de Cándido Navarro. Así lo señaló el secretario general Benjamín Pérez Álvarez. Tenemos ese visto bueno en cuanto al sitio de los trabajos. Está ubicado al norte del municipio, por ahí en Cándido Navarro, por esa zona, un poquito más adelante. Al momento, se trabaja con vecinos de El Zapote, en donde se encuentra el actual sitio de disposición final. El día de hoy tuvimos una segunda reunión, por llamarlo de esa manera, con los vecinos de la zona. Se deriva de algunas inquietudes que existen en los mismos en relación a qué va a pasar con esa tiradera futuro. Fuimos como a actualizar, en cuanto a cuestión de información, a decirles que es un proyecto que tiene la administración municipal trabajando. Con respecto a cuándo se dará el cambio, el secretario dijo que la acción se realizará en un breve lapso. Actualmente, contamos con el visto bueno de Cegam, en cuanto al sitio de los trabajos. Cumpliendo con la norma CEMARNAT 083, vamos a estar ahí al pendiente. Al momento, ya se cuenta con la autorización respectiva. No se tiene contemplado que sea a largo plazo, tiene que ser en el corto y mediano plazo, en donde se aterrice y se materialice este proyecto. Aseguró que el proyecto se culminará en la actual o venidera administración. Sí, es una primicia que trae tanto esta administración, nosotros veíamos la propuesta política del candidato eléctrico, también lo trae el tema. Es un tema que va a continuar. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.